Por cierto, hablando de vacaciones, lo descansado y relajado que habrás vuelto, que por primera vez, después de muchos años, he visto que no te tomas un café antes de un partido. Hacía años que no ocurría esto. Bueno, también ha influido que me he tomado uno a las seis de la tarde o así. Entonces ya me parecía un exceso tomarlo a las ocho y he dicho, bueno, depende de cómo esté, en el descanso tomo o no, pero estoy bien. Voy a tirar, voy a tirar. Te digo, vamos a la máquina. Y dice, no, no necesito. ¿Cómo ha vuelto de las vacaciones? He ido a la de agua. Vamos a ver, esto ya sabes que volveré al redín. Y ha sacado, me decías ayer, conclusiones importantes, sobre todo sobre los bufets. Los bufets de los aviones, ¿has sacado conclusiones? No, en los hoteles. ¿En los hoteles? Buffet de hoteles. Ah, buffet de hoteles. Cuando tienes un media pensión, ¿no? O todo incluido. Pero buffet libre. Buffet libre, sí. Libre, todo pagado, ¿no? Sí. Y vas pillando donde quieres. Y codos, ¿no? Hay codazos, ¿no? Sí. Pero una conclusión, ¿eh? Yo he llegado a la conclusión de que si es bueno ir a un hotel donde haya una gran mayoría de turistas centroeuropeos o noreuropeos, por ejemplo, británicos, alemanes, etcétera. ¿Por qué? No les gusta el jamón. No. Hay alguna excepción, pero no les gusta el jamón ibérico. Ellos van a los crepes, el queso, les gusta mucho el queso. Bueno, luego, bueno, pues la carne y tal, las salchichas en el desayuno. No, fundamental. Les vuelven locos. No pueden vivir sin sus salchichas, ¿verdad? Sí, los huevos fritos, cuando te los hacen a la plancha, siempre quieren darles la vuelta para que la yema se haga un poquito contra la plancha, pero el jamón prácticamente no lo tocan. No lo tocan, no lo tocan. Con lo cual, claro, si tú vas a un hotel con mayoría de estos turistas y hay buen jamón... Te pones ciego, te pones ciego. Exacto, exacto. Sí, pero tiene una cosa mala. Esta gente desayuna muy fuerte. Desayuna fuerte. Y como tengas un poco de hambre y llegues un poco tarde a desayunar... Que es muy nuestro, ¿no? Que es muy... Nosotros apuramos. De los españoles, llegar a última hora, ¿no? Apuramos. Y a los empleados a veces no les gusta cuando tienen que recoger... El desayuno es hasta las diez y media. Llegas ahí veinte... No, llegamos ahí veinticinco, los españoles. Sí, te miran mal. Y no desayunas, porque se lo han comido todos los extranjeros, ¿verdad? Menos el jamón. Menos el jamón. Sí. Luego también les pasa mucho que como vienen con ansia de sol, el sol necesita... O sea, te pide hidratación. Entonces se pasan el día hidratándose. Exacto. Están muy colorados y necesitan meter líquido al cuerpo de todo tipo, claro. Incluso ya desde el desayuno. Desde el desayuno. Desde por la mañana. Entonces, ¿has echado en falta más zumo de naranja? Estoy ahora en una cruzada un poco anti-zumos, ¿eh? Sí. Chau. Muy claro. Vamos anuncia. Chau. No, no, no. Chau.